¿Está bien? 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 Oye, ¿ya te digo que no voy a ir a tu boda? Sí. ¿Ya lo venganaste? Ya le hice chantaje a mi suerte. Ya le hice panche, pero no funciona. Pero te chantas, chanda. Así que ni modo. Exacto. ¿Cómo va lo de la boda? ¿Ya nerviosa? Ah, muy bien. Sí, ¿nerviosa? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Porque, pues sí, ser anfitrión, como siempre, tan nerviecillo, ¿no? Pero, pero nada, estoy muy contenta con el resultado, con las cosas que hemos decidido hacer y tener en boda, y a festejar. Básicamente se hizo festejar nuestro amor. Oye, Daniel, hablando de amor y todo eso, pero ahora de la muerte, la ficción, ¿estás preparada? Porque ya de por sí lo shippean, pero sabes que las novelas, bueno, llegan a todo el mundo, va a ser creo que tres veces más, ¿no? No lo sé, fíjate que no tengo mucha expectativa de lo que vaya a pasar. o de futurear muchas cosas, creo que viene de un lugar bien genuino de decir, no manchen, miren lo que hicimos y está padre, véanlo. Y ya, y a ver qué pasa, ¿no? Creo que eso vendrá dentro después, pero muy contenta de volver a compartir con Martín, tanto musicalmente como actoralmente, creo que hacemos una buena recuerda. Oye, ya, nos adelantamos, andábamos viendo por ahí un teatro, ¿es lo que me imagino? ¿Cómo tú vos decimos? Eh, no sé, no sé, 21 de octubre. Digo, porque nos traía muchísimos recuerdos todavía más. 21 de octubre, ocho y media de la noche, papas por comienzas. Para que veas que si nos acordamos, ¿sabes? Sí, mira, qué padre que sos todo ahí, riendo. Oye, Dani, por último, te vimos cantar y yo siempre soy con eso, porque lo tengo muy presente, que dices que caracterizadas no te da pena, pero como Daniela Luján dices que te dan muchos nervios. Sí, sí y sí. Pero mira, estoy tratando como de disfrutar, o sea, de hecho venía en camino para acá y venía pensando que todo lo que está ocurriendo es tal cual un regalo de la vida para disfrutar. Entonces, pues sí, evidentemente me da nervios, no es como que yo vaya a sacar ya un disco ahora de la nada, pero pues finalmente lo que estoy viviendo es parte de mi historia y puedo seguir cosechando de esa siembra que hice años. Entonces, está increíble, la verdad, creo que es un regalo y hay que disfrutarlo y agradecerlo. Y pues ya, sí, viviré el nervio, pero pues también disfrutar justo ese nervio que no se tiene todos los días. Lo que siento es que en la primera entrevista que yo te hice justo a Martín, sí veo una Daniela Luján totalmente diferente, más segura, porque en ese tiempo te preguntábamos, ¿cuál era tu inseguridad para cantar? Y tú dices, es que no me gusta, en día de hoy ya se veo más segura. Pues tampoco me gusta, pero nada, lo disfruto. Exacto, la gente también lo disfruta mucho. Ay, eso me da mucho gusto, creo que eso es lo que más me gusta, que ellos lo disfruten, porque finalmente pues ese es nuestra chama, ¿no? El entretenimiento, que sí bien tiene una parte hedonista muy grande porque nosotros lo gozamos, pero pues siempre se busca que haya un ojo que también... Y perdón, y dos fechas importantes, ¿no? Estrena... Bueno, primero jueves, segunda, Arena Ciudad de México. ¡Ay, Arena Ciudad de México! Y el uno es nuestra estrena. ¡Wey! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, concierto en la Arena Ciudad de México. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Y luego el estreno de una telenovela que ojalá que le vaya muy bien y que tiene muchos guiños y mucho significado en muchos sentidos para la generación. Y la boda en puerta. ¡Y la boda! ¡No, hombre! ¡Ah, gran racha! ¿Puedes decir que elegí a los contados de la boda porque luego es cuando no llegó alguien que es el tipo de...? Mira, teníamos un límite de personas. Nos pusimos un límite porque si no iba a ser un poco complicado y muy caro. Entonces empezamos por ahí poniéndonos un límite de personas y luego pues ya fue como una selección de la gente que de alguna manera nos ha dado como que una bendición, ¿no? O sea, como que es muy feliz con nuestra unión y que festejan con nosotros que estemos juntos. ¿Por qué hablaba alguien sentida así de, oye, no nos invita a... Seguramente habrá gente sentida, pero pues este... luego hacemos otra... La torna boda. Exacto, y así... Porque por ahí no lo esperamos. Cada año y así. Exacto. Las cosas de plata, las de oro. Las cosas de plata. Ay, no, de oro no creo llegar, ya también tú fallasas. Porque por ahí no esperamos que no están invitados todos los del 2000 por siempre. Ay, esos son unos mentirosos. Eso ligero. Esas personas son unas mentirosas. Todas están invitadas. Ok, por último, nada más para que invites a la fiesta y después se pierda el estreno. No se pierda el estreno 21 de octubre a las ocho y media de la noche. Papás por conveniencia, es una gran historia. Y si esto sucede antes del jueves, que lo vean, vayan a los 2000 por siempre en la edición. ¡Gracias, Daniel Lucas!